Música El mes está chingando, ¿por qué me ayudas? ¡Idiota! ¡Es caudo! ¿Otro gay? Me refiero a ese zombie de ahí. Ahora sí que casi la cago. ¡Suscríbete al canal! ¡Plante! ¿Entonces por qué no estoy en el capítulo? La nueva planta es el pie. Hola pie. ¡Hola! ¡Soy el pie! ¿Y qué haces pie? ¡Lo que hago! ¡Es que explotó! ¿Y ahora que explotas? ¡Pues a los zombies! ¡Ey! ¡Pues a los zombies! ¡Pues a los zombies! No, pues ya F. Pero creo que veo a... ¡Ya me cansé! ¡Les mostraré mi verdadera identidad! Soy Fl tenha, Fl tenha, Fl tenha! Ah, que es eso! Como mi amigo, el pa eh la papa murió! Quisiera dedicarles unas últimas palabras a todos ustedes. ja 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 La flor, váyase una chingada! la papá en el chat el pai tiene coronavirus está todo quemado luego falta adiós no el 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 ¡Portpoo! ¡Ahhh! ¡No puedo comer a mí, ¡no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y al Dr. Robotnik con nuestras... Con nuestra... Como... Hijo de... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que yo necesito menos Es que alguien me esté quitando la poca fama que tengo Así que por favor vayan y matenlo Y tráiganme su cuerpo para probar que lo mataron Aquí está el GPS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Qué es eso? Yo creo que es un portal hacia otra dimensión extraña y perturbadora. De la Deep Web. Es bien perturbador esa cosa. Así que hay que enterar. ¡Suscríbete al canal! ¡Me he humillado! ¡Eres una entrometida y un maldito opresor! ¡Cómo te atreves a apreciar! ¡De mi humillación! ¡Ayúdame! ¡No quiero ser humillado! ¡Ayúdame! ¡Ya no quiero ser humillado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!